¡Papi! 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 ¡Fírmeme rodando la bicicleta! Está bien, Carla. Ponte para allá, pues. Anda, pues, maneja la bicicleta para firmarte, ¿ve? ¡Papi! 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 ¡Qué linda! ¡Papi! 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 ¡Papi Hola, aquí estoy yo, poniéndome los dedos, las manos, y jalándome los cachetes, todo. ¿No quieres el popón? ¿El popón? No, no lo quieres. Vamos a jalarte el tete, vamos a jalarte el tete. ¿Está yo linando? Ay, no nos vemos, papá. Vente, batorio, vamos a cantar. Mamá, yo no estaba en el carro. Mamá, mamá, mamá. Dile, batorio, canta algo ahí, pues, la canción aquella que él sabía. Round, 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 yorba. Batorio, canta a beba una caseta picolín. Vamos, papá. A beba una caseta picolín. Entre los dos, batorio, anda, papá. Y ahora le vamos a presentar el show de Carlita. Carlita, ¿quién fue el primer habitante de la tierra? ¡Papá! ¡Ay, no, chicos! ¡Papá, no toques nada! ¡No, no, no toques nada, que me la aburre! Y ahora le vamos a tumbar, ahí te va a quedar. ¡Ay, quiero grabación! Vamos a hacer eso y eso no otra vez. ¡El perro, dale! ¡Vamos a ver el perro, comete! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, me estoy avisando! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¿Te ayudo con la braga? ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo? ¡Hola, Susana! Ok, esta es la distancia. Mira, aquí está Batorito. Aquí les presento a mi hijo, a Tore. ¡El carajito más grande! ¡Saludos a mamá y a decirle! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Vamos a cantar! ¡Hola! ¿Y por qué esto se ve blanco y negro? No, pero eso se ve blanco y negro, pero son de color. Mira, Batorre, vamos a cantar. ¡Canten, pues! ¡Vamos a cantarle hoy, hoy sábado! ¡A cumbre, a tu impidida! ¡Vamos a cantar la canción esa, la caseta en la caseta que nada va a ver! ¡Canta, Batorre! ¡Canta, Batorre! ¡A ver! ¡A ver, va a una caseta piccolina en cara! ¡Con tantas fiores chicas, tantas fiores dilias! ¡Que tú te leas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasa! ¡Y te van a ver entre ellos! ¡Un giorno, feste, space, for me to canto la aterrizo! ¡Mira cómo va a suena buena, eh! ¡Woo! ¡Jajaja! 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 ¡Ya, ja, ja! ¿Dónde pago esto? ¡Jajaja! ¡Este, este es de la hosana! ¡Mira! ¡Uno, no! ¡Dónde va la mano! ¡Pase, por favor! ¡Pase, por favor! ¡Pase, por favor! ¡Ahora, la mano no sabe! ¡Esto, lo pienso! ¡Este, hosana! ¡Pase, por favor! ¿Tiene la televisión para Vela? ¡No, pero todavía no! ¡Pase, ya falta! ¡Vela! ¡Nadie va a probar! ¡Papi, ya también me voy a un ratito! ¡Está grabando, Carla! ¡Está grabando, Carla! ¡Vale, a ver lo que tú quieras! ¡No, vale! ¿Y quién está viendo por ahí? ¡Nadie! ¡Solo graba! ¡Es automática! ¡Este, hosana! 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 ¡Esto,ает! ¡Este, hosana! ¡Este, hosana! ¡Este, hosana! ¡Este, hosana! ¡Este, hosana! ¡Esprende, hosana! ¡Cantamos la comida! ¡Te lo tamboren! ¡Este, hosana! ¡Este, hosana! ¡Ya, papá! ¡Que te lo caliente! ¡Yo! ¡Tome un poquitico más! ¡Ahora! ¡Para la comida! ¡Con la pasta! ¡Mamelo, no ponen pasta! ¡Me voy a poner pura salsa, ¿Qué pasa? Pero bueno mi amor si lo pasa. ¡Sí mamá! ¿Cómo lo peces? Mami por favor me la salsa sola, si pasa. ¿Qué va? No ve, te quito, vamos a ver que no se pone. ¡Está rica mamá! ¿Manta fue la que se me encanta? ¡Ata vez llegamos a mi calor! Aquí soy pique, que se cae, que se cae, que se cae y pum! No te pegas y ahí y te se lo paga desde el video. Ahí sale fea, no sale bonita. ¡Chinoto! Vamos a preparar el chinoto. ¡Chinoto! Esprimera fe. ¡Jajaja! ¡Ay ya me ha dejado! Esprimera fe. Yo lo agacho, pero no es que ahí no sale. Sí, tomé la altura del lente. Así. ¡Chinoto! Esprimera fe. Esprimera fe. Espera, espera que toma un poquito pues. Me toca a mi chinoto. Aquí no la sé. Ok, vamos a ver. ¿Lo vemos en la televisión? Vamos a ver un poquito de eso aquí. ¡Para allá de la mamá! ¡Para que está acá! Pero tiene que ser chinoto. Esprimera fe. Bueno, ha finito la grabación. No. No. No.